Hola mis amigos. Este es un mapa antiguo de Tartaria. Pregunta. ¿Tartaria y Gog con Magog están relacionados? Pues Tartaria se ha asociado con Magog y Gog y también el libro de Ezequiel. Porque registra una serie de visiones recibidas por el profeta Ezequiel quien era sacerdote del templo de Salomón, y también estuvo entre los cautivos durante el exilio babilónico. El exilio, les dice a sus compañeros cautivos, es un castigo para Israel por alejarse y luego les dice como Gog de Magog y sus hordas amenazarán al Israel restaurado pero serán destruidos. Después de lo cual el Señor establecerá un nuevo templo y habitará con su pueblo por un período de paz duradera. Cita. Hijo de hombre, dirige tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog. El príncipe, líder de Mesequitubal, y profetiza acerca de él. Di. Así dijo el Señor. He aquí. Yo estoy contra ti, Gog, el príncipe, líder de Mesequitubal. Persia, Cus y Put estarán contigo. También Gomer con todas sus tropas, y Beth Togarmah desde el lejano norte con todas sus tropas, las muchas naciones contigo. No citar. Disculpe. Oye. ¿Por qué te gusta tanto la Tartaria? Por favor comenta. Continuo. De los aliados de Gog, Mesequitubal eran reinos del siglo VII a. C en Anatolia central al norte de Israel, Persia hacia el este, Cus, Etiopía, y Put. Libia, al sur. Gomer son los cimerios, un pueblo nómada al norte del Mar Negro, y Beth Togarmah estaba en la frontera de Tubal. La confederación representa así una alianza multinacional que rodea a Israel. Una explicación es que hubo una alianza Gog. Oye. Aprobado por Tartaria. Gracias. El libro de los jubileos, de aproximadamente la misma época, hace tres referencias a Gog o Magog. En la primera. Magog es descendiente de Noé, como en Génesis 10. En el segundo, Gog es una región próxima a las fronteras de Jafet. Y en el tercero, una parte de la tierra de Jafet se asigna a Magog. Los capítulos 19 a 21 del libro de Apocalipsis mencionan a Gog y Magog. Eso es todo por ahora. Suscríbete para los mejores mapas y por el amor de Tartaria. Adiós.